Y así es, por segundo año consecutivo, nosotros de nuestro bloque presentamos, al igual que el año pasado, un proyecto para que la UNL vuelva a San Carlos Centro, a mostrar su oferta académica, más allá de que ellos hacen sus expocarreras todos los años, y que hubo chicos incluso de San Carlos de distintas escuelas que han ido, sabemos que no son todos, no todas las escuelas han viajado, y por ahí también es diferente el nivel de contacto y de consulta que se puede tener en un ámbito más chico que en una expocarrera donde hay escuelas de todos lados. Entonces, bueno, la idea es esa, que la UNL ha vuelto a San Carlos Centro, hemos invitado, bueno, el proyecto fue aprobado por el Consejo por unanimidad, nos acompañaron todos los concejales, y bueno, nuevamente nos está visitando la UNL, mostrando un poco cuál es su amplia oferta académica, porque por ahí uno conoce las carreras más tradicionales, pero no se sabe la gran cantidad de carreras de grado que hay, los títulos intermedios, las tecnicaturas y demás. Así que un poco la idea es eso, acercar la UNL a los chicos sancarlinos, el año pasado ya la gente de la UNL se fue muy sorprendida de nuestra ciudad, por la participación que tuvieron los chicos y por la gran cantidad de chicos de San Carlos que iban a estudiar carreras universitarias, que no ocurre por ahí tanto en otros lugares. Así que bueno, este año y ante la experiencia exitosa del año pasado, quisimos repetir y en eso estamos hoy. Además de brindarles este asesoramiento, también el Consejo tiene un sistema en donde se ayuda, se beca a algunos chicos sancarlinos para que puedan hacer los estudios, porque la UNL es una universidad pública, es una universidad gratuita, pero sabemos que los sancarlinos, los papás tienen que contar con el viaje, con estadía, hay otros gastos que a veces se quiere que el hijo estudie una carrera universitaria, pero bueno, en el factor económico influye. Sí, en el Consejo Municipal tenemos instituido un sistema de beca, que si bien la cifra no es extraordinaria, siempre tiende a colaborar con la familia para que los chicos puedan concretar el deseo de seguir una carrera universitaria o bien una carrera terciaria. ¿Cuántos chicos hoy están teniendo este tipo de becas en el Consejo? Este año tenemos unos 23 en total becados, sí, sí, sí. Eso es importante porque algún joven puede decir, bueno, hoy me gusta una carrera, esto es lo que quiero, pero bueno, si no cuento con los recursos, si mis papás no pueden, el Consejo también da una mano en eso. Sí, exactamente. Ahora después ya están empezando a ingresar los pedidos, bueno, los que nosotros después nos reunimos para ver quiénes continúan, si alguno de los chicos que tiene beca la deja, se puede generar un cupo para nuevos aspirantes. Bueno, concejal Perlindo, también desde el Consejo apoyando esta iniciativa de que los jóvenes puedan, aquí en su ciudad, tener esta oferta académica, que por ahí también hay que irse a la ciudad de Santa Fe, recorrer universidades y eso tampoco es fácil. Seguro, seguro, es muy en general traumático y complejo el primer año de carrera universitaria, sobre todo por la pérdida de arraigo que todo San Carlino tiene cuando tiene que salir para Santa Fe en general, para Rosario, Rafaela o cualquier, digamos, de las entidades educativas que uno elija. La universidad pública, la de todos, por suerte y afortunadamente, viene desarrollando estas actividades, como bien se plantea en el trabajo conjunto, muchas veces uno no importa, digamos, de dónde provengan los proyectos, lo importante es poder trabajar en conjunto sobre estos temas, así que, bueno, estamos todos de acuerdo en poder acompañarlo, el año pasado fue muy exitosa la actividad y, bueno, bienvenido sea que haya tantos chicos, viene a complementar, en alguna medida, como bien planteaba Adriana, lo que son la política de becas del Consejo Municipal, la política de becas también del municipio y diferentes proyectos que semana a semana vamos ingresando y tratando, que están relacionados con la fase educativa. Bienvenido sea que haya tantos jóvenes interesados en nuestra ciudad con ganas de poder seguir una carrera el día de mañana y devolver un poco de todo eso a nuestra ciudad dentro de unos años, que no me cabe duda, seguramente serán profesionales exitosos. La idea es formar los profesionales y que vuelvan después a la ciudad, tratar de que la vida universitaria les guste, lo puedan hacer y después vengan a aplicarlo aquí a San Carlos C. Sin duda, sin duda. Lo más valioso de los sancarlinos son los sancarlinos, justamente. Así que es un poco eso también, digamos, generar también ese compromiso y bueno, no me cabe dudas de que va a ser así.